La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser hecho La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Por favor no me insistas, tampoco lo intentes Ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti Gracias.